La verdad es que estar como voluntaria en el desafío Innova de Junior Achievement me encantó. Yo nunca había estado en un voluntariado de este tipo y me agradó bastante el acercamiento que tienes a pesar de la distancia que tenemos actualmente por la pandemia. Esta parte digital de trabajar todo remotamente con los estudiantes fue muy interesante, estuvo bastante padre. El ver el potencial que tienen como en temas de emprendimiento me encantó. Cómo hacer un modelo de negocio, cómo vender su idea. Hay chicos por el tipo de personalidad que tienen mucho, mucho potencial, pero al no tener un acercamiento de este tipo no lo desarrollan. Desarrollan otro tipo de habilidades que quizá en las escuelas no les llegan a enseñar. Desafíos como este desafío Innova crea este chip o pone este chip en la juventud de innovar. Les estamos dando esa hambre y esa sed de poder salir adelante con el emprendimiento. Me dejó una gran enseñanza tanto en el tema personal como profesional. En el tema personal es saber que nada los puede detener a ellos ni a nosotros mismos y en el tema profesional pues aprender de nuevas técnicas. Es importante para nosotros como empresa fomentar este desarrollo de ideas, invertir en el talento joven porque al final del día son los jóvenes los que van a heredar la industria, los que van a heredar la economía. Entonces empezar a involucrarlos y empezar a involucrarnos con ellos. Es por un bien común. Es importantísimo que también a nosotros como ejecutivos, como empleados de la empresa, tengamos bien presente todo, todo lo que podemos aportar a la sociedad en los caminos que ya hemos recorrido. Es muy interesante para entender cómo puede ir cambiando el mundo y cómo podemos ayudarlos a mejorarlo. Con programas como este, el hecho que los colegas participen refuerza nuestra cultura, promueve estos valores que nosotros tenemos como compañía. Porque nos ayudan a nosotros también como ejecutivos a desarrollar habilidades de liderazgo, de mentoría. Creo que a través de este voluntariado virtual me ayuda mucho también a tener nuevas redes con mis propios colegas dentro de Marsh. Es bastante importante que aprovechemos este tiempo que estamos en confinamiento para que podamos tanto aportarla a los chicos como que también ellos aporten. Yo me llevo de este desafío Innova muchísimos, muchísimos aprendizajes. Estoy muy contento y muy satisfecho por todo lo que trabajé con el equipo que me tocó liderar y coachear. Yo me llevo por eso, el poder dejar una huella o trascender. Llevo el contacto con tres personas increíbles que me parecen muy talentosas, creo que tienen el futuro en sus manos. Quiero agradecer tanto a Marsh, a René y a Junior Achievement por esta oportunidad que a pesar de estas situaciones que estamos viviendo, tuvieron esta creatividad de cómo poder llevar a cabo este taller. Ese contacto que hay entre Marsh y Junior Achievement es lo que puede lograr y que al final se lleven a cabo estos proyectos. Que creo que son fundamentales y que se tienen que difundir aún más de lo que ya se está difundiendo en la empresa. Creo que el hecho de estar en casa no nos quita esta oportunidad de poder ayudar a los demás, de poder regalarle nuestro tiempo, algunas habilidades y conocimientos con los que contamos a aquellas personas que lo necesitan o que quieren para crecer a su curso. Es un orgullo ser parte de Marsh. Yo soy voluntaria 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 de Marsh.